hola qué tal amigos bienvenidos en otro vídeo más de juntos podemos que te vamos estamos nosotros este todavía entregando las canastas navideñas cuando les vamos a entregar otras dos de familia chingo tierras así es ya que acá ya están listas las familias a quienes vamos a entregar y acá estamos en la tejería creo que se llama tejería acá bueno acá vamos a hacer entrega de las canastas navideñas aquí a la abuelita con su hijo desde ya feliz navidad esta canasta les vamos a entregar que viene de parte de la familia chingo gutiérrez feliz navidad nos bendiga y que disfruten en familia ya que esto es como pónganlo por ahí ahorita ya que vienen los niños también le vamos a traer algo a los niños también bueno todo vamos ahorita aquí con doña catarina catarina o catalina y también vayas Su canazo. Tiene su familia chingo Gutierrez. Comla. Si han disfrutado su tachiguar. ¡Feliz Navidad! ¡Vaya! ¡Muchas chicas! ¡Muchas chicas! Bueno, dice doña Catalina que muchísimas gracias. Gracias a los que van a llevar. De antes vamos a dejar algo a los niños también ya que los niños en las Navidades quieren hacer una sorpresa. Así es. ¿Los niños? ¿Los niños? ¿Quién quiere juguete niñas? Niños, ¿quién quiere juguete? ¿Quieres juguete? ¿Tienes juguete? Esperen todavía. Ahorita les vamos a dar. ¿Sí? Bueno, pues los juguetes gracias a nuestros amigos nuestro amigo Chávez y nuestro amigo Pedro Jopacajá. Así es. Bueno, acá vamos a hacer la entrega a las nenas. Allá está la nena chiquitita. Ahí está. ¿Viste? Entonces ya desde ahorita. ¿Viste? ¿Viste? ¿Ya quieres? ¿Ya se va? No, ya quiero. ¿Quieres? No, ya quiero. Vamos a dar a la meta. ¿Viste mamita? Viste? Viste. ¿Viste? ¿Viste? Vamos, pues. Vamos. Ahí está mamita. ¿Tiene tu juguete? ¡Gracias! 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 ¡Va! ¡Ahora la otra, Nelita! Estelita. Estelita. Qué linda está Estela. ¡Gracias, mamá! ¡Gracias, mamá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, mamá! ¡Gracias! 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 ¡Aquí están los niños! ¡Ayy! ¡Ayy! ¡Irene y Julia! ¡Dale la bolsita de Julio! ¡Ahora nos tocan los niños, ahora! ¡Ahora los niños! ¡Ahora los niños! ¡Patrea de manzada! ¡Si! ¡Aquí está! Bueno, acá también traemos lo que son para los varoncitos. A ellos, pregúntale qué color quieren para aquí. No se peleen los peces. Vamos, pequeñitos. ¿Qué color que va? El color azulito. Bueno, ese. Feliz Navidad. Feliz Navidad. ¿Cómo te llamas? David. Ah, David. Este es David. Y ahora, ¿qué? ¿Qué te llamas? No. Este es el bichurro. Feliz Navidad. Está lindo. Ahí está. Muchas gracias. Vamos. 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 No. Ahí hay otro. Sí, ellos quieren venir. Ahí vienen. Bueno, acá estamos entregando lo que son juguetitos. Sí, así ya se entregamos canasta y luego juguetitos. Sí. Vamos a darles también a los que vienen. Sí, ya los que ya encontraron. Sí, ya estuvo. Bye, Joshua. Bye, Joshua. Adiós. Adiós. Bueno, acá vamos. ¿Cómo te llamas, chico? Kilian ¡Ah, Kilian! ¡Feliz Navidad! ¿Quieres un juguete? ¡Sí! Bueno, el... ¡Tengo mis manos! ¡Ahí está! ¿Y ahora otro? ¿Cómo te llamas tú? ¡Eduardo! ¡Eduardito! ¡Eduardito! ¡Feliz Navidad! Estos juguetes vienen de parte de la... de dos suscriptores De dos personas, ¿verdad? Que uno se llama el señor Chávez y otro es Pedro Ellos quieren verlos felices a los niños en esta Navidad Están contentos Eso, así Bueno, pues vayan a jugar Ahora tienes falta de las dos nenas y el niño Sí, así es ¿Ven? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Eso! ¿Ven aquí para las nenas? ¿Te llamas nena? ¡Daisy! ¡Daisy! ¿Tienes Daisy? ¡Feliz Navidad! ¡Daisy! ¡Agarral! ¿Y tú cómo te llamas? ¡Kimi! ¿Ah? ¡Kimi! ¡Kimi! ¡Feliz Navidad, nena! ¡Ahí está! ¡Ya vamos a ver! ¡Ya cubre acá! ¡Feliz Navidad, nena! Bueno, aquí vamos a ver quiénes más faltan Tú faltas, ¿verdad? ¡Feliz Navidad! ¡Ah, va! ¡Dale un juguetito! ¿Quieres un carrito? ¡Sí! ¿Qué color te gustaría? ¡Oh, azul! ¿No? Esa parte ¡Mierda! 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 Y aquí hay un anaranjado ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Eso te gusta? ¡O este! ¡Mierda! ¿Dale un juguetito? ¡Mierda! ¡Feliz Navidad! ¿Cómo te llamas? ¡Feliz Navidad! ¡Ya hizo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Quieren su carrito, ustedes? ¡Vamos, dale un carrito, está bonit! ¿A mí no te llamas? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Cómo te llamas? ¡Feliz Navidad, Francisco! ¡Feliz Navidad, Francisco! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Vayan a jugar! ¡De nada, de nada! ¡Cuídese bastante! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Aquí lo heKí usted también! ¡Feliz Navidad, Francisco! ¡Feliz Navidad, Francisco! ¡Feliz Navidad, Francisco! ¡Está bien! Aquí fue en la tejería de Sacualpa Ya vamos entregando más después Cuídense mucho, nos vemos en el siguiente video